Camaleón, yo soy el camaleón Y me dice el camaleón Porque cambio de color para cada sitio soño Tengo color negro Y me dice el camaleón Porque cambio de color para cada sitio soño Tengo color negro Camaleón, yo soy el camaleón Camal, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y tú sigues, tú sigues Camal, 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 camaleón Ahí va el mejor palina Y gozando, gozando señores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Llegó! ¡La frujita! ¡Claro! Y bailando Era una ciudad de la tierra de Adán Dice que sale, que sale una bronquita Ay, yo quisiera que me saliera aquí Ay, yo quisiera que me saliera aquí Para ver, para ver si va a sufrir Que se vía de la pobre bronquita Siga la cari de mis manos Y asegura que no es usted ni van a salir Cuando yo no tengo pesado ¡La castigarina! ¡La castigarina! ¡La castigarina! Arriba, arriba, la gente de Raúl Napa, cabrón, señores. A la gente linda de Ocurco, eso. Mi amigo Antonio López. En la placita de la tierra barriada, y sé que sale, que salió la brujita. Hay obquisidad que piensa bien aquí, hay obquisidad que piensa bien aquí. Para mí, para mí, si va a sufrir, que sería de la forma de brujitar. Si yo a la caeré en mis manos, y asegura que no es un serio más de mí, porque yo lo tengo pensando. La chicanía, así, señor. La bacharanga, la chicanía, así, cariña. La bacharanga, la chicanía, así, cariña. La bacharanga, la chicanía, así, cariña. La chicanía, la chicanía. Y, go, vamos a dorar. La bacharanga, la chicanía. La bacharanga, la chicanía. Ahí, go, salta, ahí, go, salta. Y sigue, y sigue, y sigue Una voz que tuve, no me quise a mí Yo tanto la quería, y ya me dejó ¿Qué hiciste? Abustadora 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 Una voz que tuve, no me quise a mí Una voz que tuve, no me quise a mí Yo tanto la quería, y ya me dejó Yo tanto la quería, y ya me dejó ¿Qué hiciste? Abustadora ¿Qué hiciste? Abustadora ¿Qué hiciste? Abustadora Abustadora ¿Qué hiciste? Abustadora Abustadora ¡Gracias! ¡Gracias, Lucía López! ¡Gracias, Lucía López! ¡Gracias, Lucía López! ¡Gracias, Lucía López! No te quise a mí, un amor que tuve, no te quise a mí Yo tanto la quería y ya me dejó ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Un amor que tuve, no te quise a mí Un amor que tuve, no te quise a mí Yo tanto la quería y ya me dejó Yo tanto la quería y ya me dejó ¿Qué hiciste? Abusadora 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 ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 ¿Qué hiciste? 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 Abusadora 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 Que el mundo se va a acabar Tanta violencia cae Que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar Métame en la cerveza Métame en la cabeza Que cuando con la cerveza Métame en la cabeza Que el mundo se va a acabar 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!